La mañana del martes en el área femenil del Centro de Readaptación Social de Cajeme se realizó la firma de convenio de colaboración entre la Universidad Lasalle y el director del Cerezo de Ciudad Obregón, con el fin que los internos logren el desarrollo personal, además entregaron certificados de primaria, secundaria y preparatoria, y por la participación de los internos en diversos talleres, además 300 libros educativos. El director del penal, Enrique Chávez Sandoval, explicó en qué consiste la firma de colaboración. Sí, es un convenio que a nivel de la coordinación estatal se dio a cabo con la Universidad de la ULSA, ahí nos vamos a poner de acuerdo para ver qué programas se puede establecer en interiores, tanto con mujeres como con hombres, normalmente ellos están participando con programas deportivos aquí, pero ahorita vamos a ver más a fondo qué otros programas podemos establecer aquí. ¿Pueden tener en la cuestión académica los alumnos en la ULSA? Sí, vamos a hablar sobre eso. Imágenes y edición de Cristian Basáñez. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.